¡Suscríbete al canal! A Sansón, ¿vale? Para desbloquear a Sansón no podemos recibir daño en los dos primeros niveles, ¿vale? Y creo que Azazel es el más adecuado para la tarea. Básicamente porque volamos, tenemos el pequeño Brimstone... Creo que tenemos más oportunidades con Azazel que con cualquier otro, ¿vale? Una super troll bomb dentro de un cofre de piedra. ¡Dios! ¡Ha pegado un reprise de repente! ¡Que me ha asustado, eh! ¿Esto qué es? The Tower. Hace aparecer seis bombas trolls. ¡Hostia, el cabrón! ¡Pegó un acelerón, tío! No dije nada, me tocará reiniciar. Vale. Cuidado, 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 cuidado. ¿Small Rock? Habría estado muy bien, Small Rock. Vale, hay que buscar el tesoro, espérate. ¿Tenemos hecho la voz rush? Vale, tenemos hecho la voz rush, por lo cual puedo ir tranquilito. Sin ninguna prisa. ¡Clock, clock! Es grande este primer piso, ¿no? El bolso de mamá... Espérate, hagas una cosa... ¡Oh! ¡Let's go! Vale, ni tan mal. ¡The door's toot! Ese que se pone en las puertas, ¿no? No sé cómo traducirlo al español. Espérate, por aquí no es... ¿Dónde coño está la sala del tesoro, gente? Por aquí, ¿no? Cuidado con esto, que escupen veneno. Vale, ya está. Bueno, las caquitas estas no deberían ser un problema. Ahí estamos, correctamente. El sujetador de mamá, ¿vale? O sea, en fin. Lo que hace esto es paralizar a los enemigos durante... No sé si cuatro segundos o algo así. ¿Qué va a ir? No está mal. Pero no es lo mejor del universo. Un momento. ¿Quiero romper esto? Vale, podría haber salido algo ahí. Eh, hay un botón aquí arriba. Va a salir mal, ¿verdad? Efectivamente. Pues, ¿sabes lo que te digo? Voy a llevarme el bolso de mamá. ¿Por qué? Porque ya sería el segundo objeto de mamá. Y podríamos transformarnos. Que no es que sea la mejor transformación del universo. Vale. Pero... Tampoco está tan mal. Voy a llevar la bomba que he gastado. Tenemos dos objetos de mamá. Pero bueno, transformación es transformación. Nos da un cuchillo. Dios, qué duro spin, ¿eh? Qué personaje tan difícil. Vale, bastante malo el primer piso. Bastante horrible. Las cosas como son. Le tengo cierto miedo a las arañas estas. Pues se mueven tan erráticamente. Este es un desafío de vos. Me la he jugado ahí, ¿eh? Por favor, dame algo bueno. Hostia, soy milk. Esto puede ser uno de los mejores, peores objetos del juego. ¿Por qué? Porque te reduce muchísimo el tier delay. Por lo cual prácticamente cargaría el brimstone de forma instantánea. Pero me reduce 80% el daño. ¿Vale? Entonces, para poder coger soy milk y que te rente. Tendrías que tener, no sé, por lo menos 50 de daño. 100 de daño. Pero como no es el caso. Vamos a pasar de soy milk, ¿vale? No tengo huevos a coger ese ítem. Uh, dinerito. La verdad. Dios, ha ido por mí el cabrón. Vale. Matamos a este primero. Que es explosivo. El cuarto del tesoro podría estar aquí, ¿eh? O sea, el cuarto del tesoro. La habitación secreta, efectivamente. Una caquita dorada. Dame algo bueno, por favor. Uh. Como 20 monedas me ha dado, ¿no? Ay, un momento, me pica el brazo. Ay. Me pica el brazo. Putada, no tenemos llave para entrar en la tienda. Un lucky. Si os quedáis aquí, sobre una piedra donde los enemigos no puedan llegarte, ni siquiera disparan. ¿Ves? Se buguean. Entonces tú sales y le pegas. Buena. Intentemos buscar algo. Una llavecita. Llavecita. Me temo que no. Vale. Llave. Ah, tío. Lo bien que nos vendrían allá. Ay, mira. Para irnos a la tienda, papá. Y aquí tenemos... Eh, vale. Ya nos transformamos en mamá. Transformarnos en mamá. En el segundo piso, tío. Creo que nunca me había pasado, eh. Qué cantidad de píldoras. Vamos a poner esto aquí. La llave de mamá. Pero bueno, cuántos objetos de mamá. ¿Qué está pasando? Aparecen más cofres. Me la voy a llevar. Pues, ¿por qué sí? Paralysis. Comps or keys. Infested. Paralysis. No es lo mejor del universo, pero... Tampoco está tan mal. El cuchillo de mamá no es gran cosa. O sea, este cuchillo que tenemos en la espalda... Es difícil jugar con él, ¿vale? Porque evidentemente hace daño a los enemigos teniendo ese cuchillo... Tan mal posicionado. Dios. La puta araña, tío. Qué miedo. Ay, Dios. Vale. Ghost baby. Es que ni de coña. Vámonos. Y hemos desbloqueado a Sansón. No nos han tocado. Lo tenemos, gente. Sansón desbloqueado. Let's fucking go. Vale, ahora sí podemos recibir daño. Ya me la suda, ¿vale? El hecho de que me peguen. Para lo que quiero, pues son buenos ítems. Por favor. Uh. Magic Mushroom. Te imaginas me sale Magic Mushroom ahí. Vámonos. Pride. Pride era orgullo, ¿no? The Magician. No, no, no lo necesitamos. ¿Buena? Bien. Madre. Vale, correcto. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Igualmente estoy jugando para que no me toquen, ¿sabes? Full concentrado. Nada, tío. Eh... Aquí no creo que esté, ¿verdad? Buenas, Heria. Es difícil colocar el cuchillo, porque el cuchillo siempre va a estar como en tu espalda, ¿sabes? Al menos que hagas así, lo coloques y te muevas delante, pero nunca se va a mover si no te mueves tú. Pero el cuchillo es uno de los mejores objetos del fuego, ¿vale? O sea, puedes llevártelo en plan como arma para usarlo. Mola bastante. Dios, qué jodida basura de objetos. No puede ser. Qué jodida basura de items, tío. Esto va a ser una run como la de... No te creo, ¿no? PhD, mejores píldoras, me doy una píldora, me cura dos corazones. Más monedas de las máquinas de... Ay, yo no sabía que PhD hacía eso. Me lo voy a llevar. Bueno. Eh, puedo ir para siempre. Vale, no está mal. Vale, vale, vale. Rango, bien. Ahora, todas las píldoras que consigamos, creo, si no me equivoco, todas son buenas, ¿vale? No hay ni una sola píldora mala. Voy a irme para atrás. ¿Habéis visto la habitación secreta? Creo que no. O sí. ¿Igual aquí a la derecha? No. Vale. La habitación súper secreta, ¿cuál era la condición? Que estuviera cerca del boss y tocara con una sola... No sé hablar. ¿Que solo tocara con una sola habitación? ¿Puede ser? A ver, que no lo sé, ¿eh? Mira, mira que me lo habéis explicado un montón de veces, pero no sé, soy tan imbécil. Vale, va a ser el desafío, ¿no? Sí. Ah. Bueno, pueden haberme dado Cricket Heads. Pueden haberme dado God Head también. La cabeza de cabra para tener 100% de pacto. Pero bueno, voy bastante guay. A tu casa, bebé. Mi objetivo, que era conseguir Sansón, está hecho. Pero bueno, me gustaría llegar a Monasterio. O... Aunque no tengo hecho a Satán, ¿no? No. Tengo corazón y Borros nada más. Vale. Mucha vida, cero daño. Coño, el error. Una Mega Troll Bomb. El error de Moon, de Depórtate a la habitación secreta. Me la voy a llevar. Bueno, no está mal el cofrecito. Vamos a poner una bomba. God Head, bien. Qué bien, qué bien. God Head está súper bien, ¿vale? God Head siempre te garantiza pacto, ¿vale? Siempre. Te peguen o no te peguen, vas a tener siempre el pacto. Está guay. Oye, entramos en la tienda, ¿sí, no? Sí. Coño. ¿Desde cuándo tira Brimstone este tío? Ahí va. Vale, he muerto. ¡Eh, Los Ángeles! ¡Ah, qué basura! A ver, ¿he desbloqueado a Los Ángeles? ¿No lo has desbloqueado aún? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos desbloqueado? Hemos desbloqueado como a un... ¿A un jinete del apocalipsis? ¿Pero cuál? ¿Desbloqueamos un jinete del apocalipsis? Pero no sé cuál. Vale, Curse of Darkness. Vamos a romper esto que aquí sale un montón de píldoras. Diarra explosiva. Puedo ver para siempre, bien. Vale, vamos a dar dinerito. ¡Ojo! Vale, con esto... Lo que vamos a conseguir... Es... ¿Vale? Quitarnos vida... A cambio de... De dinerito. En cualquier momento, ¿vale? ¡Eh, me han dado una mosca! Drowsy. ¿Esto qué hacía? Esto hacía el efecto de un ítem, ¿no? ¡Oh, iba! Vale, no era mi intención, realmente. Pero bueno, es lo que hay. La máquina de donación puede soltarte ese ítem... O puede soltarte uno que simplemente te da un corazón más, ¿vale? Y te cura entero, creo. Está bastante bien, ¿no? El pergamino este, ¿qué coño es lo que hacía? Creo que... Un objeto activable, puede ser. A ver. Random active... Vale, sí. El efecto... El efecto... Aleatorio de un... De un objeto activable. ¡Vale! ¡Vale! Buena. ¡Uh, dinerito! ¡Qué rico, ¿no? Buena. Tengo el efecto, ¿verdad? De mirar para siempre. Efectivamente. Te lo pregunto. Antes ocurre... Eh, Feromonas. Esto es que... Enamoras a todos los enemigos y... Luchan por ti. Joder, ¿más dinero, chaval? Ahora me vendría bien money... Eh, money... Igual power. Hay un objeto que se llama money equal power. O sea, dinero es igual a poder. Que te da... Te da daño en función de tu... De tus monedas, ¿vale? Está muy guay, la verdad. Voy a romper las setas... Por la esperanza de que nos salga Magic Moon. Lo cual es muy difícil. Vale. Es extremadamente difícil. Pero puede pasar... Nos salió un capítulo. Ahí va. Está cargado. Tío, ni un solo cuarto de tesoro bueno, ¿eh? Qué pasada, tío. Ni un solo bueno. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a ir... Al cuarto este. Nada. Una mega troll bomb. Diarrea explosiva. Infested. Y uso esto simplemente para salir de ahí sin sufrir daño. Venga, revela los cuartos secretos. No está nada mal. Voy a meter 15 monedas para llegar a las 100, ¿vale? Ojo. Vale. Level 2 de la tienda. Perfecto. Y encima hemos aumentado la probabilidad de que nos salgan cuartos de ángeles. Un 75 contra un 25. Maravilloso. Eh... Hace aparecer una blue fly cuando recibes daño. Vale. Bombitas. Esto quiere decirme algo, ¿eh? Nada, tío. No hay suerte. No hay suerte. Con las setas. Toma. Ah, no. Si ya había... Quita. Ah, mira. Un corazón sagrado de estos. El corazón sagrado este blanco lo que hace es que si lo mantienes hasta que acabas el nivel, al principio del siguiente se transforma en un corazón entero, ¿vale? Y si consigues dos en el mismo nivel, pues te lo transforma directamente, sin esperar. Bastante bien. Buenas, Herior. Cuarto de los ángeles. Let's go. Tenemos tier delay. Menos 5. Bien. Teníamos la lanza del destino, que lo que hace es aparecer una lanza delante de nosotros, que hace el doble de nuestro daño y les puede meter miedo. O tendríamos el Death Dove, el serafín este, que lo que nos da es volar y lágrimas espectrales. Pero como ya volamos y nuestro rayo atraspasa a los enemigos, pues nos llevaremos la lanza, que es un poquito meh. Yo preferiría Sacred Heart o... No sé. Pero bueno. Lo que es gratis. Me gustaría un modificador de daño, el que sea, tío. El que sea. Aunque sea... Aunque sea... Hormonas o no sé. Cualquier modificador de daño me haría feliz. Con la lanza tenemos daño decente para bajarnos al corazón y tormento y tal, pero... ¡Ahí va! Buena. Buenardo. A ver, gordo. Vale. Algo bueno. Dos llavecitas. Buena. Gracias. Un detalle. Esto es Death 2. Ah, no. Necropolis 1. Vale, tenemos dos habitaciones hasta el... Hasta el pie de mamá. Dos niveles, perdón. Dos posibles buenas recompensas, por favor. Puede ser, tío. No puede ser. Esto es lo que hacía y cuando le tocaban, creo que hacía daño masivo en área. Es un poco meh, pero bueno. El Broken Watch. Este objeto lo que hace es ralentizar o acelerar a los enemigos cada cuatro habitaciones, porque está roto, ¿vale? Los acelera o los ralentiza. Voy a llevar el Kansi Forever. La verdad que no, no, no. No, no, no. Te sé que me los acelere, así que... No me lo voy... Bueno, sí. Venga, va. Jugamos, gente. Jugamos. Si te acelera un boss, te puedes reír. Aquí los ha ralentizado. ¡Maii Mozu! Cricket Head. Bueno, un montón de cosas, la verdad. Este ataque masivo ha sido el bebé este blanco que tenemos, el gordo este. Una gran cosa. Está bien. Tampoco es un trozo de basura inútil. Dos de diamantes, duplica el dinero. Vuelve a ralentizar, let's go. ¿Hemos cogido el tesoro? Sí, ¿no? Y la tienda también. La tienda no, ¿no? Oh, sí. Ah, era eso de arriba. ¿Y aquí qué hay? Strange. Strange. Pulsito en tir, afecta la tear box. Vale. Nos vuelve a ralentizar. Estamos teniendo suerte, ¿eh? Con lo de ralentizar le estamos teniendo suerte. Pero ya verás que nos tocará una putada en algún momento. Buah, encima me sale war. O sea que me sale un cubo de carne, ¿no? Un cubo de carne y pacto con el diablo. Vaya por Dios lo que tenemos aquí. Tenemos brimstone. Lo que no sé, ¿cómo afecta brimstone a Azazel? Brimstone es este rayo, ¿vale? Es este rayo, pero completo. Toda la sala. Tenemos objeto de guppy y tenemos el clavo. Lo bueno de todo esto es que tendríamos dos objetos de Leviatán, que es una transformación muy tocha. Tiene un montón de daño y corazones y tal. Pero... No me llevo nada, fíjate. ¿Qué haría que...? No me llevo nada. No me llevo nada. ¿Por qué? Porque quiero llegar al corazón de mamá, matarla y que me salga Pacto con los Ángeles para irme hacia Monasterio, ¿vale? Para siempre, let's go. Vale, tenemos una... Tenemos una píldora ahí de... De... Lo diré. Lo diré en algún momento. De corazones de almas. Algo bueno... Ah, no, esta no es la tienda. La cabeza de Bob. Esto es una cosa que es una bomba, ¿vale? De veneno. La activas y la lanzas. ¡Epa! Corazoncito. ¡Uh! Pues los corazones me vendrían muy bien. Para sacrificarlos. Creo que no lo he estado haciendo. O no me he dado cuenta. Bueno, hostia, me he comido ahí. Bastante innecesaria. Vale, tenemos... No voy a cogerlo ni de coña. Eso me llevaría directamente al útero, pero no quiero ir... Hágalas, destruyendo las rocas. Bastante basurilla. Slowed, gracias al Broken Stopwatch. Opa. Opa. Vale. Me defiendo... Eh, duplica las bombas. Bueno, me la llevo. Ah, no puedo entrar aquí. Creo que si te falta un corazón no puedes entrar, ¿no? O... Ah, no, mentira. A ver si lo tengo entero. No tengo ni idea. No me acuerdo cuál era el... El requisito para poder entrar en un... En un duelo contra voces. No lo recuerdo, honestamente. ¿Por qué ha activado eso? ¿Es lo que te digo? Pum, bombazo. Dame algo. Vale. El bueno de monstruo. Vale, me lo he marcado. Joder, te has dado algo bueno. Vale, habitación del boss ya. Tío, si me sale es Molrock aquí. Vale, pues por ahí tenemos ya a mamá. Por lo cual no voy a ir aún. Voy a buscar el tesoro. Vale, cae aquí. Estúpida. Ahí está. ¿Puedo ir para siempre otra vez? Me han dado un... Me han dado un... I can see forever en todos los pisos, tío. Bueno, ya basta, ¿no? Respeto. Ay, copia el efecto de uno de tus familiares. Haz el doble de su daño. Pues me imagino que copiará el efecto del... Del feo ese. Mongo Baby, tío. Qué basura, loco. Ni un solo modificador de daño. Menos mal que soy Azazel, tío. Vale, cuando lo usas, uno de los objetos de la tienda se vuelve gratis. Una basura, en verdad. Pues como ya no va a haber más tiendas, vamos a gastar el dinero. Suerte y pacto con Los Ángeles. Let's go. Dame pacto, bebé. Dame pacto con Los Ángeles. Y dame algo bueno. Puto Mongo Baby, qué basura de bicho. ¡Ahí va! ¿De qué vas? Bitch. Uh, algo de daño, coño. Bien. Aumenta la velocidad de disparo y un punto de daño. Bueno. Uno con... Ah, 2,54. Qué bueno. Volar más una vida. La Biblia. La Biblia mata instantáneamente el corazón de mamá. Me lo podría llevar, eh. Si lo usas contra satán, te mueres tú instantáneo. Eh, Holy Light... ¿Holy Light funciona con Brimstone? Permitidme mirarlo en Google, ¿vale? ¿Qué? Holy Light... Brimstone. Eh... Overrides Holy Light. ¿Qué significa overrides? Dice que overrides Holy Light. ¿Qué significa eso? Anula la luz sagrada Ah, no Vale, pues nos llevamos la puta biblia Así nos aseguramos la kill instantánea Del corazón de mamá, ¿vale? Sin tener que pelear Anula la luz sagrada Bolsa of Steel Algo va mal Bueno, pues esta run está ganada, ¿vale? Al menos hasta el corazón de mamá Está ganada la run Sin mucho sufrimiento Sin mucho drama No voy a pelear por eso Espera antes de seguir avanzando Lo que voy a coger es Bolsa of Steel Bolsa of Steel Ey, no me dispares cosas Ok Pues debe ser por abajo entonces, ¿no? Porque como hay cuartos secretos para la izquierda Tiene que ser Vale Cuidado el láser La moneda Ah, está el boss ya ahí Pues fíjate que voy a ir a por él Vale Polidactlin, joder macho Pero que basura Os dais cuenta de la basura de ítems que me están dando Uy, la corona Dos corazones de alma Daño por dos Si no tienes ningún contenedor de daño De vida dañado Siete con setenta y nueve Let's go Por fin Un poquito de daño Pues sería maravilloso Poder ir a Monastery, tío Es que no me gustaría ir a Sheol Me gustaría ir a Monastery Vamos a ir, ¿vale? A uno de los dos Vamos a ir cien por cien Porque tenemos Godhead Justicia Va, aquí tenemos un Cuarto del tesoro Es un poco basurilla Pero bueno La corona esta mola un montón, tío Me mola bastante Bueno, es que mega fuerte, ¿no? ¡Yuhuu! Bueno, he gastado una llave y que no quería gastar Pero me da bastante igual Da igual Aquí tenemos otra habitación secreta Ojo, la habitación esta Mola un montón, ¿eh? ¿Los cofres de piedra? Molan bastante los cofres de piedra Eh, Hera duplica todos los pickups del suelo Ops, perdón ¿Qué haces, Gerier? Pero bueno Ah, el Mongo Baby, ¿no? Trolleándome Vale Ah, si recibo Si recibo un daño en la habitación Pierdo la corona Pensé que se refería a A corazones rojos Pero veo que no Pfft, curseta hay ¿Qué haces? Dejalo Ya está Usamos la Biblia Muerte instantánea ¡Vamos a Monastery! ¡Let's go! Nos vamos a Monastery, gente ¿Hemos ido alguna vez? ¿En la serie? ¿A Monastery? Hemos ido a Sheol muchas veces Pero Un feto o una jarra Desafío nueve De Momand Pero no sé si hemos ido alguna vez Aquí a Monastery ¿Quieres dejar de disparar? ¿Qué haces, tonto? Contigo de agua, energy Feromonas Infested Drauzi Joder, qué basura de ítem Por Dios El hierofante Suelta dos de estos Vamos a multiplicarlos Por si nos hacen falta, ¿sabes? Ahí tenemos tres Buenas, heri Vale, un momento Quiero sacar algo, ¿eh? Lo que sea ¡Coño! El billete es de 99 dólares Perdón, un dólar 99 monedas Te da eso 99 monedas Pero bueno, a estas alturas A estas alturas Es bastante QW Pero es bonito conseguirlo Al menos ya lo hemos conseguido Lo desbloqueamos Si no me equivoco Hay un logro Que consiste en conseguir Todos los ítems Así que mira Todos los que vayas consiguiendo Bienvenidos son ¡Ay, qué calor, gente! Bueno, mira Podemos darle dinero Al bobo este Venga, tonto No te acabas de rogar Una vidita El boss de este piso Es el propio Isaac ¿Vale? Y con él no funciona La biblia Que no quiero esa puta llave Loco Aunque me cueste la vida Vale, hacia arriba Buena, Rackman ¡Ey, hey! ¿Ese ataque de gratis? Vale, me llevo esto Y espero que hayáis disfrutado La run Porque ya se acabó Le voy a tanquear Para pegarle con la espada ¡Qué raro! Y ya está, amigos míos Así es como se va Monastery Sin tener La Polaroid ¡Qué bonito! Ahí está La biblia satánica Esto nos daba un corazón negro Cada vez que lo utilizamos ¡Uh! Estamos cargando la Polaroid Queda muy, muy poco Muy, muy poco Para desbloquear Polaroid Y si no me equivoco A Itleaf Itleaf Es la segunda versión Del corazón de mamá ¿Vale? Es la versión Digamos, mejorada O más fuerte Y nos activa la Polaroid Y creo que el negativo También Con el negativo Podemos ir a A Dark Run Que es el siguiente nivel Después de Sheol Y Cofre Que es el siguiente nivel Después de Monastery Y este último que hemos hecho Tenemos a Sansón Siguiente personaje ¿Vale? Espero que os haya gustado la run Nos vemos en el siguiente Recordad que podéis uniros Al canal En el botoncito Que está al lado De suscribirse Si queréis Agradecido yo Meallo Por vuestro apoyo Nos vemos Chao Y nos vemos en el link